De Arauca Daniel Rodríguez, número 56, el 27 de octubre, oiga pariente, votaremos por El Partido Político Centro Democrático confirmó la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez el próximo viernes en la capital araucana. El actual senador realizará un acto político simbólico para darle el respaldo a sus candidatos en las elecciones regionales. La coordinadora departamental del Partido Centro Democrático en Arauca, Sirenia Saray, confirmó la asistencia para el viernes del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a la capital araucana. Sí, señor, está confirmado. Con la bendición de Dios vamos a tener a nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez aquí el próximo viernes. La dirigente política manifestó que el senador Álvaro Uribe Vélez anda en visita en los diferentes departamentos dándole el apoyo a sus candidatos. Pues anda en tantas correrías por todo el país, pero él nunca olvida al departamento de Arauca, siempre lo lleva en su corazón todo el gobierno nacional también. Y va a estar unas dos horitas, pero vamos a hacer un acto público en donde todo el pueblo de Arauca, del departamento de Arauca, nuestros candidatos a alcaldías, al candidato a la gobernación, nuestros candidatos a asambleas, a consejos, todos puedan estar en ese acto público. Y por supuesto, la gente del departamento de Arauca. La dirigente política manifestó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez viene a esta región del país a darle respaldo al departamento de Arauca. Siempre viene en ese respaldo al departamento de Arauca. Un departamento que ahorita tiene muchas dificultades en todos los aspectos, en el tema de seguridad, dificultades en la parte económica, la falta de empleo, las dificultades en el tema de frontera. Él nunca abandona esta situación. Viene a darnos ese apoyo y ese respaldo y por supuesto a darle apoyo a sus candidatos que yo creo que el Partido Centro Democrático es el Partido de la Esperanza. Es el partido que en este momento de crisis en el departamento de Arauca y teniendo un presidente de la República, el presidente Duque, pues podemos hacer mucho por el bienestar de Arauca y por sacar a este departamento de la crisis en que está asumido. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, llegará el viernes muy temprano a la capital araucana para realizar el acto político en respaldo a sus candidatos. Gracias. Gracias. Gracias.